¡Faltoche! ¡Faltoche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Faltoche! 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 ¡Es aniversario! ¡Faltoche! ¡Su canal es la linda pipí! ¡Faltoche! ¡Saboroso! ¡Sí! ¡Faltoche! ¡Ajá! ¡Venga el sabor! ¡Cerveza con una cerveza de historia! ¡Faltoche! 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 Así Es Bucky Ya llegó la que me mienta la madre Vamos a decir Maldita raza loca de Australia Para el timón Para muchas ofreces Para un pico de cuenzo Para Jerry Y la guitarra Venga mi cumbia Mi cumbia reina Para mi hermosa Michelle Maldita por aquí Te tumba por allá Para la maldita nueva era Ayudamos en Nueva York Para morales, Johnny Arby Para el trato Para mi marzo de Manny Reco Y levanta la mano Diego Sega Gózala Disco el nuevo El villano Y organización Villanos del sabor El villano Yo sé que te asimila Muchos nos tienen destruidos Pero ni sus sueños Pero ni sus sueños han podido Villanos, 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 villanos Para Freddy Fabián Calleja No hay encerros Pícaro Pícaro Villanos Ajá Y el visto El vago El vago El vago Venga todos El vago Ajá Cumbia Destrayer Paralaga Paco Terry Variamento chiquis Esbaya Esbaya Juan Esbaya Tracuera Marca Tabalezo Gato Hermandito Loquito Lucito Man Cumbia Venga lo nuevo El vago El vago Vitoriando San Cumbia La organización Nueva Anamérica y USA USA Balañoni Pamoneles El vingales Esta noche David Mi sermanda El millonibio La seguridad por favor La seguridad Y que la goce Pase y producción Y la organización La seguridad por favor 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 CC por Antarctica Films Argentina